El Hospital Escuela en su cartera de servicios de salud ofrece la atención especializada de la unidad de hematos oncológicos de adultos que atienden a personas con diferentes enfermedades, entre ellas hemofilia, linfomas, leucemia, mielomas múltiples, entre otros problemas de la sangre. El servicio es un servicio donde tratamos de brindar una atención especializada a los pacientes que adolecen de estas enfermedades. Aproximadamente se atienden un número entre pacientes hospitalizados y pacientes de consulta externa de 60 pacientes por día. Tenemos médicos especialistas en hematología, tenemos un internista y tenemos un médico general que nos ayuda con el manejo de los pacientes. Más de 60 pacientes son atendidos diariamente en las salas de hospitalización y consulta externa de este servicio que reciben su tratamiento oncológico. Solamente manejamos este tipo de pacientes, sino que también le damos el servicio a otras especialidades como ser nefrología, reumatología y neurología. Aplicamos medicamentos monoclonales donde no hay lugar donde se puedan hacer estas infusiones y es así que nosotros tratamos de poder colaborar con los pacientes. En la sala de hematología se brinda atención en las jornadas matutinas y vespertinas con el fin de dar cobertura a una atención de calidad a los pacientes adultos que son referidos de todo el país o que llegan espontáneamente en busca de una consulta médica. Los pacientes son atendidos por un equipo multidisciplinario de médicos especialistas en hematología, medicina interna, médico general y servicios de enfermería. Para Canal 8 Noticias, Caterina Alvarenga. Para Canal 8 Noticias, Caterina Alvarenga.